Música Este jueves fueron entregados más de 400 instrumentos musicales como violines, guitarras, tubas y trompetas para apoyar bandas, grupos y orquestas de 69 comunidades pertenecientes a 49 municipios. Para que comiencen y se enseñen a tocar un instrumento y que lleguen a sus comunidades y haya otro ejemplo, no solo el ejemplo de jóvenes que portan un arma de alto poder. Aquellos jóvenes que se enseñan a tocar un instrumento musical difícilmente tendrán un arma en la mano, dijo el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Un niño que camina y junto a él va un instrumento, un balón, o van las artes, o van los libros, nunca se alejará del bien. Yasmin Villa es una joven integrante de la banda infantil de Tiríndaro. Ella exhortó a los jóvenes a dejar de drogarse y comenzar a ocuparse en cosas mejores y más productivas para su vida. Muchos jóvenes se dedican a drogarse, a hacer cosas que no. Y yo les diría a todos esos jóvenes que primero que nada mejor se dediquen a hacer algo mejor, por el Michoacán mejor, ser personas mejores. Y eso puede, en vez de agarrar un instrumento que sea como una, más ropa, hay que agarrar un instrumento musical. La inversión para los más de 400 instrumentos musicales fue de más de un millón y medio de pesos, con participación estatal y federal. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.